Hoy puntualmente nos vamos a centrar en estas tres etapas del proceso Outbound que son fundamentales para obtener buenos resultados, que es justamente desde que investigamos a las varias personas que vamos a estar contactando, es decir, cómo entendemos, cómo les podemos ayudar, qué desafío tienen ellos, conseguimos información de contacto, definimos una secuencia, escribimos mensajes y ejecutamos esa secuencia contactándolos para así, si tenemos respuestas positivas, poder agendar reuniones con ellos. Ahora bien, si yo quisiera poner ese proceso que, esas tres etapas del proceso que yo les mencionaba anteriormente, creo que esta es la forma más sencilla de mostrar un proceso Outbound. Tanto si partimos desde acá, la definición de la ICP, como si partimos de la definición de varias personas, va... Ahora bien, si tuviese que graficar esas distintas etapas del proceso Outbound que les comentaba anteriormente, creo que esta es la forma más sencilla de mostrarlo. Obviamente, obviamente tenemos que partir desde acá, desde la definición de ICP, tenemos que partir desde entender quiénes son nuestros clientes ideales. Pero ese cliente ideal, esas características que tiene que cumplir una determinada empresa para ser nuestro cliente ideal, no deja de ser algo abstracto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer a partir de esa caracterización de cliente ideal que nosotros tenemos, es buscar todo ese conjunto de empresas que justamente cumplan esas características y sean un buen target para nosotros. Es decir, esas empresas que se ajusten a nuestra definición de cliente ideal. Al mismo tiempo, tenemos que tener nuestra definición de varias personas, tenemos que saber a quién dentro de esas empresas nosotros le queremos vender. Obviamente, sin importar el tamaño de la empresa, nuestra solución no va a ser igual de relevantes para todas las personas dentro de una empresa. Probablemente, probablemente a la mayoría ni les interese lo que nosotros vamos a vender, sino que es un determinado grupo de personas dentro de una empresa para la cual puede ser relevante nuestra solución. Entonces, por ejemplo, no se puede ser personas con un determinado cargo, personas que trabajan en un determinado departamento, personas que trabajan con una determinada herramienta o software. Todas esas definiciones pueden ser parte de nuestra caracterización de varias personas. Pero, una vez que tenemos esa definición de varias personas, de nuevo pasa lo mismo que con el ICP. Es una definición abstracta, son características que nosotros queremos que se cumplan. Y una vez que tenemos eso, ahí sí podemos empezar a contactar a esas personas. Obviamente, probablemente, si solo mandamos un mail, por ejemplo, a cada una de estas personas, es muy difícil lograr tener resultados. Entonces, vamos a hacer algo que se conoce como follow up o seguimiento, que es básicamente hasta que no logramos tener una respuesta, un sí o un no, en un determinado periodo de tiempo, vamos a seguir contactándolos hasta que logramos tener una conversión. Si tenemos una respuesta positiva, esto nos va a llevar a tener una reunión con ese prospecto y así entender si esa persona es un buen fit para entrar en nuestro proceso de ventas. Y todo este proceso, obviamente, de alguna forma, lo tenemos que medir y ahí es donde entran todas las métricas que vamos a utilizar para entender si nuestro proceso está siendo eficiente, si está siendo exitoso. Por ejemplo, ahí vamos a tener que ver tanto nuestras métricas de actividad, es decir, entender qué es lo que hicimos en determinado día, semana, mes, cuántas personas contactamos, cuántos mensajes enviamos, cuántos mensajes de LinkedIn, por ejemplo. Y también nuestras métricas de calidad, entender de esas actividades que hicimos, qué resultados tuvieron, qué impacto tuvieron, cuál fue mi tasa de reuniones, mi tasa de respuesta, por ejemplo. Todo ese tipo de métricas que vamos a ver más adelante nos van a servir para medir este proceso.